Con su permiso, señora presidenta. Esta reforma constitucional es un paso crucial para fortalecer el tejido social y garantizar derechos fundamentales a los sectores más vulnerables de nuestro país. En nuestras agendas es crucial enfocarnos en la inclusión de las personas con discapacidad, la justicia en la agricultura, la seguridad económica y la seguridad integral de las y los mexicanos. De acuerdo con el Inegi, en el 2020 el 16.5 por ciento de la población en México presenta algún tipo de discapacidad y, a pesar de esta cifra, la infraestructura y los servicios siguen siendo insuficientes. En la Ciudad de México, sólo el 25 por ciento de las estaciones del sistema de transporte público están adecuadas para personas en sillas de ruedas, limitando así su movilidad. El dictamen busca garantizar el acceso a pensiones no contributivas para las personas con discapacidad, crea condiciones adecuadas para su inclusión, la construcción de infraestructura accesible y el establecimiento de programas, habilitación y rehabilitación. Estas medidas no sólo proporcionan un apoyo económico esencial, sino que también reconocen y validan su dignidad. Garanticemos el establecimiento de precios, jornales suficientes para los trabajadores del campo, la fijación de precios para productos básicos como maíz, frijol y leche, y busquemos estabilizar la economía de los pequeños productores. El apoyo directo a productores a pequeña escala y pescadores es otro aspecto fundamental para proveer y así proveer fertilizantes gratuitos y asistencia anual. Esto no sólo fortalece la economía local, sino que también promueve la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo sostenible. A pesar de los beneficios evidentes de la reforma, existen desafíos significativos que deben de ser abordados para garantizar así su efectividad. La eliminación de intermediarios es crucial. La falta de regulación ha permitido que el ciclo de explotación continúe, lo que va en detrimento de la justicia económica. El decreto indica que los gastos generados por la reforma deberán ser cubiertos con los recursos presupuestarios aprobados por esta Cámara. Esto plantea una interrogante sobre la viabilidad para garantizar la asignación justa de recursos y será esencial para que no quede en un mero enunciamiento sin aplicaciones. En conclusión, esta reforma tiene el potencial de transformar la vida de aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Las pensiones para personas con discapacidad, establecer precios de garantía justos para los productores agrícolas son pasos fundamentales hacia un México equitativo. Para que esta reforma sea efectiva, es imperativo que se implementen medidas para regular el mercado y eliminar intermediarios, así como asegurar que sean asignados recursos de manera adecuada. Sólo así se podrá lograr una verdadera inclusión y bienestar para todos y para todas las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Diputado, pregunte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo.